Los glaciares se están derritiendo en la India. En las últimas horas han ocurrido terribles avalanchas de nieve y deslizamientos de tierra que están aterrorizando a los habitantes. Uno de los glaciares derramó un río de hielo que se desplazó cuesta abajo bloqueando los caminos. Una de las avalanchas sorprendió a varios trabajadores quienes vivieron los momentos más intensos de su vida al quedar en medio del desastre. Un detalle hizo que los habitantes de la zona entraran en pánico. Por lo menos tres avalanchas y un deslizamiento de tierra han ocurrido durante el 14 de enero en varios distritos de Hamu y Cachemira en la India. Después de un día de nevadas moderadas severas las autoridades han emitido advertencias de avalancha para 12 distritos. Mucha gente pensó que las montañas se estaban desmoronando de manera masiva porque por lo menos dos de los desprendimientos ocurrieron simultáneamente en el distrito de Sonamar, provocando así el pánico en la población. Momentos después otra se desarrolló en Bandipora, mientras que un deslizamiento de tierra golpeó una carretera en Dachán. La autoridad estatal de gestión de desastres en la India ha informado que hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas ni materiales durante estos incidentes. Sin embargo, el jueves otro incidente causó la lamentable pérdida de dos trabajadores. El sábado se ha mantenido la advertencia de avalancha de alto peligro para varios distritos y han detallado que es muy probable que ocurra otro evento similar con alto nivel de peligro por encima de los 2.000 metros en el distrito de Cupuara en las próximas 24 horas. Dale like a este video para apoyar la investigación del canal. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. ¡Gracias!